¿Qué es el caso de los asesinatos de nuestros hermanos, esposos, hijos? Los asesinatos de nuestros hermanos, esposos, hijos, hacían parte de una política de estado criminal, que era general y era sistemática, o sea, no vuelvo y reitero, no eran casos aislados. Mi nombre es María Uvilerma Zanabria López, madre de Jaime Steven Valencia Zanabria, un niño de tan solo 16 años que con engaños fue llevado a Ocaña Norte de Santander, donde la Brigada Móvil 15 lo indocumentó, lo torturó y lo asesinó. Ellos no miraron detrás de ellos quiénes sabían y pensaron que nosotros como familia nos íbamos a quedar callados. Mi hermano, lo tratan como delincuente, narcoguerrillero y todo. A los señores que están en el proceso del ejército, siempre dicen presuntos. El señor Marco de Wilson Quijano, él dice que desde 1998 había escuchado la práctica de legalizaciones y asesinatos, incluso usaba la palabra matar gamines, eran vuelteros. Estos jóvenes que salieron un lunes a las 4 de la tarde y que ya a las 11 de la noche los habían torturado, disfrazado y acribillado. El pasado jueves 17 de octubre, 15 familiares de víctimas de falsos positivos dieron sus testimonios ante magistrados de la JEP. Los casos que se escucharon fueron los de los jóvenes de Soacha, asesinados y encontrados en diferentes regiones del país, vestidos como guerrilleros dados de baja en combate. Desde mediados del año pasado la JEP dio apertura al caso 003 sobre muertes de civiles presentadas ilegítimamente como muertos en combate. Y a raíz de esto, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad inició con una fase del procedimiento de acopio de información y de aporte de los comparecientes, esto es, los militares que participaron en hechos de muertes de civiles en combate, de contribución a la verdad. Después de esta fase de acopio de información o de versiones voluntarias de los comparecientes, pues continuamos con una fase de contrastación de la información, en la que tanto víctimas como representantes tenemos que presentar nuestras observaciones a esas versiones voluntarias. Posterior a esta fase ya de contrastación, se hacía la contrastación oral por parte de las víctimas directas y fue justamente que en este escenario que se dispuso la participación de las víctimas en una audiencia pública en donde presentarían sus observaciones de manera oral ante la sala. Después de esta fase de contrastación, lo que viene es ya la fase que le corresponde a la propia magistratura de analizar las versiones voluntarias con las observaciones que presentamos tanto víctimas como sus representantes y proferir una resolución de conclusiones donde tendrá que identificar el grado de participación de cada una de estas personas y los delitos por los cuales es o podría ser eventualmente responsable. El caso de estos jóvenes recoge una pequeña muestra de los miles de asesinatos, conocidos como falsos positivos, que se cometieron en todo el territorio colombiano, donde se estima que se presentaron más de 5.000 casos bajo este modus operandi de las Fuerzas Armadas. Aquí lo que hicieron fue matar víctimas, inocentes, desarmados, que no hacían parte de este conflicto. Siempre me he preguntado en el caso de nuestros familiares, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron? ¿Quiénes se beneficiaron por los casos de los miles de jóvenes que han sido asesinados en este país? Sin lugar a duda, yo lo pienso y no sé qué me vaya a pasar después de esta audiencia, pero sin lugar a dudas yo siento que el mayor beneficiado fue el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Esta era la política que él les daba a sus militares. Ellos no combatían en los campos de batalla, ellos lo que hacían era ir a buscar jóvenes indefensos. Entonces pienso que ahí hay un crimen de lesa humanidad. Luego fue tirado a una fosa común como NN y acusado de ser narco guerrillero. Han pasado más de 11 años y el caso se encuentra en la completa impunidad. Pero si ustedes me preguntan si yo sé quién se los llevó o cómo fue, no lo sé. Yo no entendía, no podía imaginar cómo mi hijo podía ser terrorista si lo desaparecieron el 8 de enero y lo asesinaron el 12 de enero. Cómo un joven con discapacidad en su mano y pierna derecha pudo haber manipulado un arma atacando al ejército. A nuestros hijos le robaron su rostro, le robaron su nombre y su identidad completa. Porque en el momento que los desaparecieron, fueron indocumentados. En el mandato de Álvaro Uribe Vélez se firmaron dos ministeriales. La primera la firmó Camilo Espina. La segunda la firmó Juan Manuel Santos. En esas ministeriales hablaban de la paga que se le daba al ejército por cada baja en su puesto de combate. En ese tiempo también estaba el general Padilla. Hay mucha gente involucrada en todo esto. Entonces, que sean llamados a pagar por su responsabilidad. Pienso yo que al señor Marco Wilson Quijano, que él mismo entregó parte de su hoja de vida, si él dice que solamente en su hoja de vida tiene que reconocer solo el caso de Fahir Leonardo, yo quisiera que ustedes hicieran un rastreo de todos estos sitios donde él prestó su servicio, si realmente en estos batallones o en estas brigadas no tuvo nada que ver el señor Marco Wilson Quijano. Entonces, yo sí pediría que ustedes tengan en cuenta la responsabilidad de toda una institución, como es el Ejército Nacional de Colombia. No es solamente los que tuvieron que sentarse en una silla de acusados, donde tuvimos que mirar aquellos audios donde supuestamente ellos están diciendo la verdad. A mí esos audios realmente no me convencieron. Paradójicamente, el tiempo otorgado a las familias para expresar su dolor y rabia ante el accionar del Ejército colombiano fue de tan solo 20 minutos. Tiempo en el que trataron de expresar la historia de las víctimas, sus sueños, sus anhelos, así como también sus exigencias para que se haga justicia, pues muchas madres consideran que los militares no están diciendo la verdad. Yo creo que para muchas personas hoy es un momento coyuntural, donde nos han permitido a muchas de las madres expresar nuestro dolor, nuestra tristeza, pero también nuestra inconformidad de acuerdo a muchas de las versiones que los mismos militares han dado, donde no estamos conformes con lo que ellos han dicho, porque no es la verdad. Hoy ha habido realmente mucho inconformismo. Para mí, 20 minutos creo que no es el tiempo suficiente para hablar de más de 10 mil casos de crímenes de Estado cometidos por el Ejército Nacional de Colombia a lo largo y ancho del país. Estaba muy indignada y no quería venir a esta audiencia, sencillamente porque yo estuve en La Habana y desde allí se había dicho que no había amnistía, ni era competencia de la JEP, los falsos positivos, las violaciones sexuales, la tortura, el genocidio y el reclutamiento de menores. Eso se había hablado, pero como la JEP sufrió varios cambios dentro de su proceso, entonces lograron vincular a los militares y hoy vemos que van a gozar de muchas libertades y hoy vemos que hace un año dejaron en el caso de mi hijo en libertad a aquellos militares, pero ni siquiera nos avisaron que eso iba a suceder. Bueno, en principio hay una discusión aún por resolverse de si estos casos, las ejecuciones extrajudiciales tienen una relación directa o indirecta con el conflicto. Varias de las víctimas han considerado desde el momento en que se dio apertura a este caso que muchos de estos hechos no deberían ser considerados en esa relación con el conflicto justamente porque sus seres queridos no habían estado en zonas de combate, fueron justamente sustraídos de estas zonas y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente en regiones apartadas a sus lugares de residencia. Y por ahora lo que habría que decir es que el hecho mismo de que se haya dado apertura al caso 003 demuestra que es intención de la Jurisdicción Especial para la Paz priorizar estos hechos como uno de los casos emblemáticos de la jurisdicción. Civiles que no estaban involucrados en la guerra y que claramente perdieron sus vidas producto del terrorismo de Estado. Miles de voces siguen sin ser escuchadas. Yo quisiera pedirles un favor de una investigación a servidores públicos, tanto el ejército como forenses, jueces, fiscales, abogados de la defensa de los militares, porque en el momento del levantamiento de cadáver se cometieron muchos errores. Entonces… ¿Puedo invitar a la Luz Marina que vaya a cerrar por los tiempos que haremos conveniente? Sí, usted tiene toda la razón, señora magistrada, pero nosotros como víctimas siempre nos interponen un tiempo mínimo para nuestras intervenciones. ¿Cómo vamos a hablar en 20 minutos de un cúmulo de víctimas que tiene el país y la forma en que ellos actuaron? Pero ellos sí tuvieron 18, 6 horas para hablar. Yo sí pido la investigación de todas estas personas. Quería agregar algo, que el señor Álvaro Uribe Vélez es el pleno responsable, y el señor Juan Manuel Santos y los altos mandos, no los solos que se sentaron en las audiencias o las pocas audiencias que hubieron en estos casos. Digan las cosas, y por qué no nombran a los más altos mandos, solamente dicen es que la presión venía de arriba. ¿De arriba de quiénes? Dicen ministro de Defensa y el presidente. Y estamos es para limpiar los nombres de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, pero que lleguemos a saber la verdad, yo lo dudo. Encarecidamente, yo le pido a la JEP que por favor, que por favor haga su trabajo con dignidad.